Amo la menta, es una de mis plantas favoritas. El aroma que tiene, miren lo que son estas hojas. Ahora les voy a contar algunas de sus maravillosas propiedades y cómo la uso yo. La menta elimina el mal aliento con una hojita que te pongas en la boca y la masticas, es excelente. Espectacular para la digestión, evita los gases, se usa también para el dolor de cabeza. Es una hierba muy popular y la vas a encontrar con diferentes nombres. Es un remedio digestivo, antioxidante, te refuerza el sistema inmune. Y puedes hacerte un tecito para descansar porque no contiene cafeína, entonces es relajante. Es un puñado de hojitas de menta con el agüita del mate en una taza, deja reposar un ratito y tómatelo. Y ahora, pidiéndole permiso a esta divinura de planta, voy a cortar unas hojitas y te voy a enseñar a hacer mi pasta dental. Bueno, acá te muestro, ya piqué tres hojitas de menta, el aroma que tiene. Acá en un frasquito tengo una cucharada de aceite de coco. Puedes usar el neutro, yo uso el neutro para que es la cara. Lo vamos a revolver muy bien porque viste que el aceite de coco cuando hace frío toma estado sólido. Lo revuelve un poquito así, ya está empezando un poquito más de calorcito. Y le voy a poner estas hojitas de menta acá picaditas. Voy a revolver bien para que esto le dé como el aroma, ¿no? Esa mentita que nos gusta y después lo importante es cuando vos te cepilles los dientes que lo hagas con movimientos circulares, ¿sí? Y que también es importante que lo hagas con un cepillo de cerdas naturales, ¿sí? Viste como el cepillo que también uso, que te mostré para cepillarme la piel. Bueno, que sea de cerdas naturales, ¿sí? Esta es la marca que uso yo. Fíjate que están en todos los lugares que venden cosmética natural o también en dietéticas acá en Bahía Blanca están en las dietéticas. Bueno, vamos a revolver muy bien y después lo vamos a dejar en este frasquito. Yo siempre hago poquito. Lo importante, ojo al piojo como siempre te digo. Cuando vayas a escupir, ¿no? Esta pasta, hacelo en una cervellita de papel o directamente en el tarro de la basura. Porque el aceite de coco después, con mucha cantidad, tapa cañerías. Así que, por favor, hacelo en, o en el patio, no sé. Pero no lo hagas en el baño porque tapa las cañerías. Bueno, espero que te haya gustado esta pasta dental, súper natural. Hay personas que le ponen esencia de de menta. Yo como no tengo, me encanta usar todo lo que tengo en mi huerta, en mi patio. Así que, bueno, ahí vamos. Bueno, que tengas un bonito día repleto de bendiciones.